1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, uy Y yo me dejo, si yo me dejo no pasa nada Pero no se va a la mente, el estimosamente que ella diga 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Eso es lo que yo no sé Ahí es lo que yo ya Llegando ya no sé 5, 6, 7 Es que digo 1, 2, 3, creo No, estás bien Pero no es bien mis piezas Ya, hazlo, ven pormigo Punta, bajaste Punta, bajaste Ahora Sale primero 1, 2, 3, 6, 7, 8 Para salir 5, 6, 7, 7, 8 Quedo parada En el 1 te quedas, ahora vas a salir 1, 2, 3 y 5, 6, 7 1, 2, 3 y 5, 6, 7 No tienes que parar, tienes que salir Tú vas a hacer esto 1, 2, 3 y 5, 6, 7 1, 2, 3 y 5, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, no, no lo hagas Porque estabas haciendo el suelo, te vas a lastimar Va, llévalos, llévalos Esa parte, hay que venir con los brazos ¿Y en qué cuento? ¿Qué tanto se pega? 1, 2, 3 y ahí empiezo Se toque, se toque Tienes 1, 2, 3 para acá, 1, 2, 3 para acá Y 1, 2, 3 para salir, 7 O sea, ya, quiero saber mis 1, 2, 3, ya 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 1 1, 2, 3, ya 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Bueno, encaramos más la cuenta Porque, no, es lo mismo Pero si encaramos en que tenemos que trabajar en un 5 Ya Por eso no hemos quedado menos Pero si la haces completas te queda Va, completa No, es una cuestión de cuentas Ya 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6 1, 2, 3 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7